hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo como habrán visto en el título hoy les voy a mostrar dos cositas bastante interesantes primero que nada les voy a enseñar cómo poner música que música que ya tenemos en el juego en el lobby o sea en esta parte y otra cosita más vamos a analizar la próxima luke create que no va a venir en este caso con armas de laboratorio va a venir con algunas skins que están más o menos bien las vamos a analizar y verlas y decirles que no viene la caja premium todavía sino que viene esta luke create y después en unos días en los varios días viene la próxima caja premium que yo mostré en un vídeo así que cuando salga esa caja premio yo le voy a estar avisando así que no se desesperen bueno pasamos a lo primero este truco aún no lo probé he visto varios vídeos en los cuales lo hacían y es que como ustedes saben en esta parte de acá podemos poner música que es toda esta verlo y a subir un poco volumen pero un segundo voy a intentar poner la que no tiene copyright pero no comentemos esta música acá y desde el poder único ese momento cuando salió eso aquí tenemos otra ingresión más esta está tremenda me trae muchos recuerdos pero bueno vamos a ver cómo poner esa música en esta parte de acá porque como ustedes escuchan acá tenemos la música del juego la música normal así que vamos a intentar hacerlo primero que nada bueno tenemos que venir a esta parte vamos a seleccionar la música voy a poner esta la tenemos que escuchar unos segundos luego ponemos donde se establecer como música de buenas esa mierda acá pausamos pero no hay como ven ahí se escucha vamos a la parte de popularidad entramos al lobby de alguien acá luego esperen ahí está funcionó la primera como ven ahí escuchan está la música en mi lobby realmente no sé cuánto dura esto si es que se repite siempre lo recomendamos acá estamos acá estamos acá en el lobby con la música que hemos elegido voy a ver si moviendo un poco se sale acá sigue acá sigue a ver ahí se fue ya no lo escucho ahora bueno bueno podemos hacer este truco vamos a hacerlo nuevamente pero voy a bajar un poco más el volumen voy a poner acá música voy a elegir la de halloween escuchamos unos segunditos después de unos segundos podemos establecer volvemos atrás vamos a popularidad entramos a cualquiera salimos 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 y ahí queda la música de halloween en el fucking lobby bueno un truquito bastante interesante habría que ver si nuestros compañeros pueden escuchar la música que nosotros escuchamos acá pero bueno está bueno para hacerse elegir una música y no estar escuchando siempre la misma música de mierda que te pone el juego en el lobby así que nada gente este sería el truquito ahí si quiere intentarlo y hacerlo ustedes háganlo y ahora vamos a pasar a ver las skins estas de la próxima lucky crate que se llama golden prince y ahora les voy a dar la fecha de salida bueno esta lucky crate que estamos viendo acá va a salir el día 7 de abril así que falta muy poquito créditos aprision gaming como siempre colaborando con el canal y bueno aquí analizamos todas las skins como vamos a ir la primera estaba más o menos bien mucho la temática no me agrada lo que sí me gusta es el color dorado y como vemos tenemos un car que está hermoso está muy bonito secar al igual que las demás skins como la de sartén la de casco y el para acá ya también me gusta acá vemos él el sartén que tiene ahí como sus diamantes que está bastante bueno para ser los diamantes del destino aquí vemos el casco en su nivel número uno que no está nada mal ahí vemos el nivel número 2 y ahora vamos a ver el nivel 3 que está tremendo gente me encanta eso esa parte de los ojos roja me parece espectacular luego tenemos esta skin que viene con este pelo que el pelo no está más o menos bien no tiene movimiento lo que no me gusta tanto ahí vemos el set completo y que más falta falta el paracaídas ver ahora que el paracaídas está bastante bien creo yo el color me gusta y acá hay unas skins que aunque no lo crean me gustan mucho que son las de abajo estas skins bueno la barra no pero esa máscara con el traje me parece increíble ahí lo vamos a ver esa esa chaqueta salió en game for peace recuerdo yo y hace poco la implementaron en pub corea y en este pub pero está tremendo ese set completo realmente me gusta muchísimo no sé qué opinan ustedes tal vez yo me conformo con un poco pero ese set me encanta igual aquí tenemos la típica basura que siempre meten en estas cajas y acá estamos viendo las skins dentro de partida como vamos ahí ese sería el traje principal que realmente no me gustan tampoco tiene movimiento no sé si algunos ustedes les va a interesar gastar en estas skins siendo que no tienen nada así como que que la destaquen pero bueno y la vemos por si alguno le interesa sacarla tal vez le interese el car o algún alguna skin el casco como que está bastante bien creo yo pero bueno yo por mí si tuviera el dinero para estar en esto no gastaría en esta caja realmente bueno habíamos el traje que lo vemos ahí completo se ve más o menos bien tienen los colores pero no me gusta la temática aquí tenemos el casco en su nivel número uno como lo vemos ahí se ve bastante bien en partida como dije el casco me parece muy bonito y quiero preguntarles algo diosme si alguien todavía sigue usando la skin de casco dentro del juego o sea como ustedes saben se puede ocultar el casco en partida pero si alguien ha sido usando que me deje en los comentarios quiero ver quiénes son de ese 1% que aún sigue usando las skins de casco y bueno aquí tenemos el nivel 2 y como dije el nivel 3 me parece increíble se ve muy bonito realmente el nivel 3 del casco el color dorado me encanta sinceramente tiene como unas alas también está bastante bonito creo yo y nada ahora vamos a pasar a ver el car que el car también me pareció muy bueno es una lástima que no sea de laboratorio pero está muy bonito realmente tiene buenos colores ahora lo vamos a ver en primera persona para que vean bien cada detalle del arma pero yo creo que está muy bonito y por este car sé que hay gente que va a meter plata pero no sé si realmente tanto lo vale un arma que no es de laboratorio pero bueno ahí vemos en primera persona va apuntando primero se ve bastante bien ahí está en primera persona tiene muy buenos detalles el color dorado le sienta muy bien a las armas las es muy muy brillantes y demás así que creo que por ese punto está muy pero muy bien este car en esta caja pasamos ahora sí a ver lo que es el sartén que también el sartén me gustó por los colores y demás pero es un sartén creo que tengo bastante sartén ellos y que me mucho ya no me no me interesa en la sartén realmente es aquí uno hace poquito en la caja de provisiones así que esté como que pasa como que ver un sartén ya no me no me interesa para nada y bueno pero acá lo vemos está bastante bien en doradito tiene detalles no adentro y algunos detalles ahí como que como que cocinaron algo no tiene como unos detallitos ahí adentro que están bastante bien y nada básicamente es un sartén no sé qué más podemos esperar y ahí lo vemos un poquito más me lo va a tirar y va a desaparecer la skin del sartén qué lástima eso pero bueno qué más nos queda analizar a nos queda analizar la segunda skin de esta caja ahí lo vemos se ve bastante bien igual el sartén tal vez queda bastante bien cuando lo tengamos equipado en la espalda y esta sería la otra skin con ahí en un traje rojo si alguno sabe más o menos aquí a qué refiere estos trajes que me dejó en los comentarios porque yo los veo algo así como aladdin no sé como aladdin pero no sé díganme ustedes a que más o menos si es un algo como religioso o algo cultural de algún de algún país o sea yo lo veo así pero creo que me diga más o menos exactamente a qué refiere y nada esto sería la tercera skin que está más o menos bien la segunda skin perdón que está con el pelo que como dije el pelo no tiene movimiento por eso no me llama la atención y bueno nada gente con la música de halloween me voy a ir despidiendo si le gustó el vídeo dejen su like suscríbanse díganme qué opinan de esta nueva caja que va a salir ahora y nada gente nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye